A la mayoría de las personas les gusta salir a comer fuera. En esta lección vamos a describir buenas opciones y malas opciones de comida fuera de la casa para personas que reciben diálisis. Most people like to eat out. In this lesson, we will describe good and bad choices when eating out for people receiving diálisis. Usted va a aprender cómo escoger comidas apropiadas para personas en diálisis cuando come fuera de su casa, ya sea en un restaurante o en lugares de comida rápida. You will learn how to choose appropriate meals for people in diálisis when eating out. En general, siempre trate de escoger las opciones más bajas en sal, potasio y fósforo que consiga. Por ejemplo, en el caso de los desayunos, algunas buenas opciones incluyen huevos cocidos de diferentes maneras, acompañados de carnes naturales no procesadas y vegetales bajos en potasio. Otra buena opción es pan blanco o rosquillas o panquecitos o cuernitos tostados con mermelada baja en potasio. También puede tener panquecas, tostadas francesas o waffles que son hechos a estilo casero y que no vienen de mezclas prehechas o congeladas. También puede escoger cereal frío o caliente de maíz o arroz y frutas bajas en potasio. En general, always try to choose the lowest potassium, fósforos, and salt options you can get. For example, in the case of breakfast, some good choices include eggs cooked in different ways, paired or combined with unprocessed meats, and vegetables that are low in potasio. Other good choices include white bread, donuts, pancakes, croissants with jam low in potasio. Also pancakes, french toast, waffles, in a homemade style that do not come pre-made or frozen. It is also good to have cold or hot cereal that is corn or rice based and fruits low in potasio. Cuando escoja bebidas, evite jugos de frutas altas en potasio como naranja, guayaba, papaya o parchita. Evite bebidas con chocolate, sodas oscuras, cervezas o licor fuerte porque son muy altos en fósforo. Evite merengadas o batidos con yogur o leche porque son muy altos en potasio. También evite cualquier coctel que tenga jugos de frutas altas en potasio o vegetales o helado. When choosing drinks, evite uses high in potasio such as orange, guayaba, papaya o passion fruit. Evite chocolate drinks, dark sodas, beer and hard liquor because it is very high in fósforos. Evite smoothies because they are high in potasio. Also avoid any cocktail that contains high potasio, fruit or vegetable juice or ice cream. Para sus bebidas, es mejor escoger bebidas bajas en potasio y fósforo como limonada fresca, no instantánea, café o té frío o caliente, fresco, no embotellado porque puede contener preservativos que incluyen fósforo o potasio. Si quiere una soda, es mejor que sea una soda sin color. Todavía tiene fósforo, pero es un poco más bajo que las de color oscuro. Si quiere una bebida alcohólica, debe preguntar a su doctor si es apropiado según sus medicinas antes de tomarlo. Si está autorizado por su doctor, puede tratar vino blanco o tinto. Si va a tomar algún tipo de coctel, que solo contenga agua gaseosa o soda sin color. Si quiere tomar jugos, asegúrese que sea de fruta baja en potasio y tenga cuidado de que la porción sea pequeña. Para las bebidas, es mejor que los bebidas bajas en potasio y fósforo, como fresco, no instantánea. Es mejor que las bebidas bajas en potasio y fósforo, no instantánea. O sea, o té, o hot o cold, fresco, no barro, porque puede contener preservativos que incluyen fósforo o potasio. If you want a soda, it is better to choose the colorless ones. Still have phosphorus, but it is a little lower than that color soda. If you want an alcoholic drink, you need to ask your doctor first if it is safe. If you are authorized by your doctor, you can have white or red wine. If you are going to take a cocktail, it should only be mixed with carbonated water or clear soda. If you want to drink juices, make sure it is low potassium fruit juices, and be careful that the portion is small, half a cup at a time. Cuando escoja bebidas, evite jugos de frutas altas en potasio como naranja, guayaba, papaya o parchita. Evite bebidas con chocolate, sodas oscuras, cervezas o licor fuerte porque son muy altas en fósforo. Evite merengadas o batidos con yogur o leche porque son muy altas en potasio. También evite cualquier cóctel que contenga jugos de frutas altas en potasio o jugos de vegetal o helados. When choosing drinks, avoid fruit juices high in potasio, such as orange, guayaba, papaya, or passion fruit. Avoid chocolate drinks, dark sodas, beers, or hard liquor because they are high in phosphorus. Avoid smoothies because they are high in potasio. Avoid any cocktail that contains high potasio, fruit, or vegetable juices, or ice cream. Cuando esté escogiendo qué ensalada comer, asegúrese que sea ensalada con vegetales bajos en potasio como lechuga, pepino, betabel, pimentón y jicama. Puede tratar ensalada de pasta, ensalada de betabel, o ensalada de repollo, o ensalada de frutas bajas en potasio como fresas, bayas, con o sin gelatina. When choosing what salad to eat, make sure it includes only vegetables low in potasio, such as lettuce, cucumbers, beets, bell peppers, or jicama. You can also try pasta, cabbage, or beet salad. In addition, you can try low potasio in fruit salads with different berries, with or without gelatina. Debe evitar ensaladas muy altas en potasio y sal como ensaladas de frijoles mezclados, ensalada de papa, ensaladas griegas que incluyen vegetales encurtidos en sal, aceitunas y queso. También evite ensaladas con vegetales muy altos en potasio como espinaca o aguacate, o ensaladas que incluyen bastantes nueces o semillas. Evite ensaladas de frutas tropicales que incluyen frutas altas en potasio como bananas, melones, mango, parchita, papaya, o guayaba. You should avoid salads very high in potasio and salt, such as mixed bean salads, potato salads, gripped salads that include pickled vegetables, olives, and cheese. Also avoid salads with vegetables very high in potasio, such as spinach or avocado. Or salads that include large amounts of nuts or seeds. Avoid tropical fruit salads that include high potassium fruits, such as bananas, melons, mango, passion fruit, papaya, or guayaba. Para el plato principal está bien escoger carne fresca no procesada de cualquier tipo, como res, jordero, pollo, pescado, cocido de diferentes maneras, como a la parrilla, a la plancha, al horno o sándwiches de carnes frescas. For the main course, it is good to choose fresh unprocessed meat of any kind, such as beef, lamb, chicken, or fish. Cook in different ways, such as grill, bake, or fresh meat sandwiches. Para el plato principal es mejor evitar carnes procesadas de charcutería, platillos que mezclan carnes con vegetales altos en potasio, como estofados o cazuelas de mariscos. También evite salsas de queso o tomate, o platillos que tienen frijoles mezclados con pasta de tomate, o huevos con vegetales altos en potasio, o sándwiches con carne procesada. For the main course, it is better to avoid processed delhi meats, dishes that mix meats with vegetables high in potasio, such as stews or seafood casseroles. Also avoid cheese or tomato sauce, as well as dishes that mix beans with tomato paste, or eggs with vegetables high in potasio, or sándwiches that have processed meat. Como acompañante del plato principal, está bien escoger pasta o arroz o vegetales bajos en potasio cocidos de diferentes maneras, evitando añadir pasta de tomate o cualquier otro ingrediente alto en potasio. También está bien escoger pan blanco, tortillas caseras, arepas o gorditas. As a side dish, it is okay to choose pasta, rice, or vegetables low in potasio, cooked in different ways, avoiding to add tomato paste or other ingredients high in potasio. You can also choose to have white bread, homemade tortillas, arepas o gorditas. Es importante evitar platillos de pasta o arroz con salsa o pasta de tomate, verduras altas en potasio como las papas, yuca, batata o calabazas de invierno. También es importante evitar frijoles refritos fuera de la casa. En su casa usted puede remojar, pero en restaurantes generalmente usan frijoles en lata. It is important to avoid pasta or rice dishes with tomato sauce or paste. Also avoid vegetables high in potasio, such as potatoes, cassava, sweet potatoes, or winter pumpkins. It is also important to avoid fried beans outside home. At home, you can soak the beans to lower the potasio, but in restaurants, they usually use canned beans. Buenas opciones para postre incluyen pastel de ángel, vainilla o de canela, galletas de azúcar, vainilla, limón o canela, tartas, helados o postres con frutas bajas en potasio como manzana, fresa, limón o frambuesa. Some good dessert choices include angel cake, spiced cake, or vanilla cake, sugar, vanilla, lemon, or cinnamon cookies, ice cream, cake, or other desserts with low potasio fruits, such as apple, strawberry, lemon, or raspberry. Evite postres que tienen chocolate, nueces y frutas altas en potasio, como banana, coco, or calabaza. Avoid desserts that have chocolate, nuts, and fruits high in potassium, such as banana, coconut, or pumpkin. Cuando coma comida rápida, escoja hamburguesas o sándwiches de tamaño regular o pequeño, sin queso, con carne fresca, asada o a la parrilla. En lugar de papas, escoja anillos de cebolla o ensalada de pasta, repollo o lechuga. En lugar de sodas, pida limonada, horchata, té o café. Malas opciones de comida rápida son hamburguesas. Las hamburguesas o sándwiches extra grandes con queso, con carnes procesadas o empanizadas. Papas fritas o horneadas y frijoles refritos son muy altos en potasio. Las sodas oscuras son altas en fósforos y los licuados o batidos son altos en potasio. Bad fast food options are extra large burgers and sándwiches with cheese and processed or breaded meats. Fry or baked potatoes and refried beans are high in potasio. Dark sodas are high in fósforos and smoothies are high in potasio.